Bienvenidas, damos la bienvenida a este conversatorio de Agricultura Urbana, Retos y Desafíos para el 2016. Entonces, vamos a iniciar en un minuto, estamos solamente esperando que vaya ingresando las personas. Les damos la bienvenida a las ciudades de Loja, de Cuenca, a las ciudades de Riobamba, Ambato, La Tacunga, Quito, Ibarra, El Puyo. Y también se han contactado en este día desde Guayaquil, que también están presentes. Y a todas las ciudades que estén presentes y no hemos nombrado, bienvenidos y bienvenidas. También vamos a tener participación de México, me parece, y de algunos otros países que quisieron ingresar. No sé si han logrado ingresar. Y en un minuto vamos a iniciar con este conversatorio. Vamos solamente, agradezco de antemano el apoyo de Bayron Casignia. Bayron vive en Riobamba, yo también vivo en Riobamba. Y el apoyo de mi hijo, Nain Escobar. Bayron nos está ayudando con todo lo que es la plataforma, en este caso virtual, y está receptando a todas las personas que están queriendo ingresar. El jueves anterior, ingresaron, el jueves 23 de abril, ingresaron 100 personas, pero quedaron fuera más de 100 personas que estaban queriendo ingresar. Les pedimos que ingresen más bien pronto porque hay, de igual manera, un número alto de personas que querían ingresar hoy día. A mi hijo, Nain Escobar, también le agradezco. Él me está ayudando principalmente con la edición, con la filmación de los videos. Él también se está aficionando a la comunicación y está siendo un comunicador a sus 10 años, que cumple este día, lunes 27 de abril. Cumple 10 años, se está siendo un comunicador niño. Entonces, le agradezco también a Nain. Bueno, esperamos un minutito para iniciar y comienzo con la agenda, por favor. Un minuto. Gracias. 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 Iniciamos con los conversatorios de agricultura urbana, retos y desafíos para el 2020, ¿no? Quiero agradecer nuevamente a Bayron Casiña, con quien estamos trabajando. Bayron, si me das rápidamente un reporte, por favor, de más o menos cuántas personas están para seguir ya con el conversatorio. Buenas tardes con todos. Un gusto, Francisco. Al momento estamos con 38 personas en la sala. Ya, listo. Entonces, iniciamos a ir ingresando el resto de personas, ¿no? Asimismo, cada cierto tiempo te de ir molestando para que nos puedas ir dando esa información. Decirles que la vez anterior, el día jueves 23 de abril, es decir, anteayer, hicimos este mismo enlace y teníamos previsto hacer en dos momentos el enlace, ¿no? Con dos direcciones de Zoom. Cada dirección de Zoom tiene 40 minutos, cada enlace. Sin embargo, porque entraron 100 personas, nos vivieron ilimitado. Entonces, si es que fuera el caso de que ahora también llegamos a un número alto, esperemos que sea así, nos avisará oportunamente Zoom si es ilimitado. Y si es que fuera el caso de que no llegamos a un número alto de personas y nos mantenemos un número en donde Zoom da límite de 40 minutos, ingresaremos con la misma dirección que les dimos para que ingrese en este momento, ¿no? Bueno, el primer tema. El segundo tema, decirles operativamente en la parte logística de estos conversatorios, que la agenda que está previsto para hoy día es una agenda que hemos cambiado comparativamente con la del día jueves que topamos el mismo tema. Entonces, esta agenda es una agenda que vamos a iniciar. Voy a iniciar primeramente con la exposición de diseño de huertas urbanas. Y luego de eso, yo voy a demorarme 40 minutos, y luego de eso van a haber siete exposiciones, ¿no? Quiero agradecerles a las personas que van a exponer desde Loja, Francisco Guamán va a exponer desde Cuenca, Betitola van a exponernos cómo ellos han diseñado sus huertas urbanas. Ellos van a hacer una exposición cada uno máximo de tres minutos. Pedirles también que se preparen para tres minutos. Aumentamos un poquito el número de tiempo de minutos, pero bajamos el número de participantes. Entonces, están siete participantes. En Río Bamba tenemos dos personas, Miriam Erazo y Lupita Ruiz. En Ambato tenemos a Paulina López. En La Tacunga tenemos a Carlos Bastidas. Y finalmente en Quito tenemos a Paola Pinto, ¿no? Entonces, les damos la bienvenida también a estos siete huerteros y huerteras urbanos que van a exponer. Y les agradecemos también por este aprendizaje colectivo. Así que, Bayron, entonces iniciamos con la presentación. Vamos con la primera hoja, la que está ya en pantalla, ¿no? Para quienes no me conocen, yo soy Francisco Escobar. Yo soy quiteño, pero vivo aquí en Río Bamba más de 20 años y soy un agrónomo. Soy un agrónomo de profesión, pero más allá de eso, de los títulos que les dejo siempre a un lado, soy un agrónomo de convicción y de pasión, ¿no? Entonces, una de mis pasiones ha sido la agricultura urbana. Yo vengo haciendo agricultura urbana desde el año 2004. Son 16 años que he venido experimentando, aprendiendo, equivocándome, acertando y también intercambiando aprendizajes con varias personas. Así que ha sido un caminar estos 16 años, ¿no? Pero también en el contexto del 2004, les digo que agricultura urbana la gente no daba ni real, ahora ni centavo. Es diferente, hace 16 años la gente no apostaba por la agricultura urbana porque las ciudades tenían otra composición. En estos 16 años tenemos una fuerte migración del campo hacia la ciudad y eso seguirá a lo largo de los años. Entonces, la gente del campo, sea de ciudades, por ejemplo, como Río Bamba, Bato, Loja, Cuenca, Cañada, se han ido a las centralidades como Quito, como Cuenca, como Guayaquil, o sea, por ejemplo, de provincias de la Sierra Centro, como Chimborazo, de los cantones de Alausí, Huamote, Colta, la gente se ha venido a Río Bamba, una migración hacia los centros urbanos. Y entonces, la agricultura urbana en estos 16 años también ha ido tomando fuerza, ¿no? Ha ido, además, teniendo un componente. Hay ciudades como Quito mismo, mucha gente migrante de la Sierra Centro, del norte del país, de Carchi, de Imbabura, de Loja. La gente de Loja migra mucho para Quito, hay mucha gente de Loja en Quito. Y la gente que vive en Quito hace agricultura urbana. Ellos tienen sus temas ya como una práctica cultural que tenemos en las provincias diferentes, ¿no? De hecho, hay gente de Chimborazo que migra mucho a Guayaquil. Y ahora, con esta crisis sanitaria, la gente de Chimborazo que viene en Guayaquil ha comenzado a regresar a Colta, a Huamote, a Riobamba, a Chambo, justamente para poder estar con sus familiares, ¿no? Así que el contexto de agricultura urbana en el año 2004 al año 2016 es un contexto total, al año 2020 es un contexto totalmente diferente. Creo que este tema de agricultura urbana es un asunto que ahora tiene mucha relevancia y más aún con el asunto de la crisis sanitaria que estamos teniendo, ¿no? Entonces, este es un tema fundamental en ese sentido. En esa experiencia que he tenido de agricultura urbana, yo... Sí, va, Bayron. Gracias, Bayron. En este aprendizaje, entonces, les cuento yo, en estos 16 años, hace 16 años que hago agricultura urbana, pero yo vine acá a la ciudad de Riobamba y no tengo tierras, ¿no? No tengo propiedades, no tenía propiedades en el año 2004, no tenía tierras en el año 2004, lo único que tenía es una terraza, que es lo que les voy a contar. Esa terraza, después de 16 años, en este año 2020, en febrero del 2020, le pude... ...de comentar, he trabajado varios temas de agricultura urbana en patios de tierra, aquí mismo en Riobamba, y también en barrios populares de la ciudad de Quito, también he trabajado agricultura urbana. Bayron, la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Estamos, Bayron, la siguiente diapositiva. ¿Qué es la siguiente diapositiva? ¿Aló? Bayron, ¿estamos en la siguiente diapositiva? Ya, gracias. Ya está. Entonces, le voy viendo la siguiente diapositiva. Me vas avisando porque yo no puedo visibilizar, Bayron, aquí, las diapositivas, ¿ya? Por favor, entonces. Ya, ahí sí le visibilizo. Entonces, hemos tomado la decisión como terraza viva, pero también hemos tomado la decisión, yo digo, conjunta, arriesgándonos a aprender con algunas redes de huerteros urbanos que hemos conformado a lo largo de diciembre del 2019, enero y febrero de este año. Eso quiere decir las redes de huerteros urbanos de Río Bamba, de La Tacunga, de Ambato. Y recién en esta semana se conformó ya la red de huerteros urbanos de Ibarra. Y la decisión que tomamos como terraza viva ha sido hacer un conversatorio sobre agricultura urbana. Ustedes ven en la diapositiva 12 grandes temas. Esos temas, efectivamente, son temas como diseño de huertas, que es el que vamos a topar hoy día. El módulo de hoy día es diseño de huertas urbanas en patios de tierra, en patios de cemento, terrazas, azoteas o en ventanas de departamentos. Eso vamos a topar hoy día, ¿no? Pero vamos a ver 11 temas más. Manejo de semillas, semilleros, manejo de sustrato y abonos, manejo de bioles y extractos. El tema 6, reciclaje y compostaje. Vamos a topar el tema de nutrición y alimentación de las plantas y de los cultivos. Ese es el tema 7. Insectos benéficos y plagas, enfermedades, riego, preparación de recetas. Y el último, que vamos a topar el tema 2, también va a ser comercialización de nuestros productos de la huerta urbana una vez que abastezcamos a nuestra familia, a nuestra mesa de la familia. Y posterior a ello, el ruete también y podamos comercializar esos productos hacia afuera, ¿no? Entonces, 12 temas. También les quiero pedir, por favor, el día jueves 23 de anteayer, estábamos topando diseño de huertas. Mucha gente comienza a preguntar los otros 11 temas. Entonces, los otros 11 temas, hoy día no vamos a toparlos, vamos a toparlos cada semana que va a ser la frecuencia de estos conversatorios. Eso quiere decir, si hoy tienen preguntas, las vamos a recoger, pero no necesariamente si son preguntas. Ahí estamos mejor. Ya, ahí estamos mejor. Me vas monitoreando, por favor, el audio, Bayron. Me vas escribiendo en la bondad, me dices si va saliendo bien. Y entonces, pedirles de favor a las personas que hacen preguntas de los otros 11 temas, que esos vamos a ir resolviendo en el transcurso de cada una de las jornadas. No obstante, vamos a ir recogiendo. Entonces, estos 12 temas necesariamente van a atravesar estos 12 temas, 5 principios. Vamos a topar a lo largo de estos 12 temas, 5 principios fundamentales de la agricultura y también de la agricultura urbana. 5 principios. El primer principio es la diversidad. Es un principio que hoy vamos a topar con fuerza en el diseño de huertas. Diversidad de flora, en consecuencia, diversidad de fauna. El segundo principio es que nuestra huerta tiene que ser muy sencilla, muy práctica. No darnos mucha vuelta a usar lo que más podamos usar, el reciclaje, muchas cosas. El tercer principio es que tiene que ser muy barata. No gastar mucho dinero e implementar nuestra huerta, pero también nuestra huerta tiene que ayudarnos. Por ejemplo, mientras más productos haya, más diversidad haya, nos tiene que ayudar nuestra huerta en la economía de la canasta familiar de manera mensual en la familia. Eso es un tema importante. El siguiente. Es un aprendizaje individual de cada uno de ustedes como huerteros y huerteras, pero es un aprendizaje también de la familia y en general de la colectividad. Hay huerteros urbanos que trabajan a veces en los barrios. Hay experiencias interesantes, por ejemplo, en Argentina, Carlos Alberto Braganti trabaja huertas urbanas con la comunidad, con los barrios, hacen reforestación urbana. Ahí estamos mejor con el audio. Ahí estamos mejor con el audio. ¿Sí? Bayron, estamos mejor. Mejorando el audio. Decíamos que atraviesan estos principios. Estábamos en el principio cuarto de lo que es aprendizajes individuales, colectivos y de la comunidad. ¿Ya? Pero también tenemos un quinto principio que es el principio de sistemas circulares. Sistemas circulares que quiere decir que si nosotros tenemos diversidad, si tenemos componentes agresivos, por ejemplo, eso quiere decir que nosotros podamos hacer circulación de lo que sale de los cultivos va hacia la parte del reciclaje. De lo que sale de la mesa, de la casa, de la cocina, va justamente hacia el reciclaje también. No, todavía no pasamos la diapositiva. De lo que sale, por ejemplo, del... De lo que sale del área pecuaria, nos vamos para la parte de reciclaje. Entonces, es un principio donde tenemos circuitos cerrados, ¿no? Por eso es importante en una huerta urbana también manejarnos con la mayor cantidad de cultivo. Regreso al principio de una diversidad. Y quiere decir también manejarnos con varios componentes. El reciclaje, los cultivos y la parte de pecuaria o de animales. En esos principios vamos a manejarnos dos enfoques. El enfoque de soberanía alimentaria y el enfoque de agroecología. Decir qué producimos y saber qué comemos y decidir qué comemos. Y agroecología, eso quiere decir respetar el medio ambiente, pero también la cultura de nuestros pueblos en la lógica agrícola, ¿no? Y finalmente, en esta diapositiva, Bayron, la última parte es... Eso implica que nos vamos a plantear desafíos. Este conversatorio, los 12 módulos que vamos a topar, tienen que ayudarnos a discutir también cuatro grandes desafíos. El primer desafío es la construcción social. Cuatro redes de este rato en cuatro ciudades. En Río Amba, en La Tacunga, en Ambato y en Ibarra. Son cuatro redes. Hay más de 70 personas que ahorita están vinculadas con este chat. Estamos haciendo todos los días en la ciudad de Quito. Y en la ciudad de Cuenca están ya llegando a cerca de 20 personas. Entonces, será una decisión de ustedes, en el caso de Cuenca, en el caso de Quito, de poder conformar sus redes. No lo... Ya conformó el día de anteayer. Y Guayaquil, la red de ciencia, comenzó a abrir hoy día ya a varias personas. Veremos cómo se forman las redes. Entonces, un desafío es construir redes de huerteros urbanos en más ciudades que implique que este nuevo actor, que son los huerteros urbanos, puedan justamente también plantear política pública, pero también hacer alianzas estratégicas con el campo, con los agricultores del campo, y podamos topar varios temas. Este es un primer desafío. ...de nuevas ciudades, porque la agricultura urbana son en ciudades. Y eso implica que las ciudades, sus alcaldes, alcaldesas, tienen que trabajar el tema de comercialización alternativa en las ciudades. Comercialización alternativa de productos agroecológicos, orgánicos. Incentivar, por ejemplo, la reforestación urbana con frutales en las ciudades. Es un tema fundamental. Hay espacios o terrenos baldíos que tienen que ser discutidos. Esos pueden ser usados por la comunidad, por las familias, y también el asunto también que tiene que ver con los espacios verdes, los espacios públicos. A veces hay parques que están abandonados. ¿Pueden esos parques ser planteados por los propios barrios en temas de agricultura urbana? Este es el segundo desafío. Construcción de nuevas ciudades. El tercer desafío es plantearnos las políticas económicas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y cantonales y también las políticas. ¿Quién es poder hacer un planteamiento sobre políticas económicas y políticas agrarias para la agricultura urbana? Y el cuarto tema es una relación estratégica. Los agricultores del campo, los que ahorita están sosteniéndonos la alimentación en esta cuarentena, en esta crisis sanitaria, son quienes nos están sosteniendo la alimentación el día a día. Entonces, necesitamos establecer una relación estratégica campo-ciudad, agricultores del campo con huerteros urbanos de la ciudad. Listo. Este es el contexto general, entonces, de este conversatorio. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos con la siguiente diapositiva, Bayron. Ya está. Ya. Entonces, hoy día nos concentramos en el módulo de diseño de huertas urbanas. Ustedes ven en esa diapositiva justamente terraza viva. Yo he hecho un mapa de terraza viva. Yo les... Y en el segundo piso, como ustedes ven, yo tengo el departamento con sala, comedor, pero también tengo una terraza lateral muy delgadita que tiene un ancho de 2.60, como ustedes ven en rojo, y de largo de 9.70. Total, 25 metros cuadrados. Ojo, atención. Pero yo no uso, en mi familia usamos todos los 25 metros cuadrados para hacer agricultura urbana. Solamente usamos las partes laterales de... Nosotros ocupamos la parte central del patio para secar la ropa semanalmente. Entonces, es mucho menos de 25 metros cuadrados. Y entonces, lo que voy a comentarles es justamente el concepto de diseñar huertas urbanas a partir de mi aprendizaje que he tenido estos 16 años en hacer diseño de huertas, tanto aquí en terraza viva, pero también en otros lugares que hemos trabajado estos temas. La siguiente, por favor, Bayron. La siguiente diapositiva. El cambio de diapositivas. Listo. Listo, gracias. En esta diapositiva, la número 4, entonces, ¿qué es diseñar la huerta urbana? Diseñar la huerta urbana prácticamente es planificar, dibujar, organizar. Es decir, yo defino como huertero, con mi familia, si vivo en familia, si vivo solo o sola, defino qué sembrar, qué componentes tener. Tener solo cultivos, tener animales. Eso quiere decir organizo. Organizo la huerta, ¿no? Eso es diseñar la huerta urbana. Eso implica, eso implica que diseñar la huerta urbana, vamos a ver, o van a ver personas que van a tener huertas de tierra. Otras personas van a tener su huerta urbana en patio de cemento, en un primer piso. Otras personas tendremos, como yo tengo, en seco de terrazas en el último piso, es decir, ya en la parte de arriba de la casa. Hay gente que está haciendo agricultura urbana en balcones. Y por esta cuarentena, por esta cuarentena, también han comenzado mucha gente a hacer experimentos de agricultura. No podríamos decirle ya agricultura urbana, pero experimentos de agricultura en sus ventanas. Entonces, como sea que vayamos teniendo nuestras experiencias, tenemos que organizar, distribuir y planificar qué vamos a sembrar. Las 5 de la tarde. ¿Estamos con la siguiente ya? Listo. Nos dice Airon que ya no tiene un límite de tiempo. ¿Eso quiere decir que nos vamos indefinido? No ha salido ningún mensaje todavía. Ahorita me salió un mensaje que ya no tiene límite de tiempo. Quiere decir que nos vamos indefinido, ¿no? La siguiente, entonces, ya le veo. Ustedes ven el mapa de la huerta. Yo les decía, en la parte superior derecha, ustedes ven las coordenadas. Este es un tema fundamental en agricultura. Definir las coordenadas. ¿Por qué defino las coordenadas? Norte, sur, occidente, oriente. Defino porque la agricultura se basa en el sol. Y eso quiere decir que las plantas dependen mucho de la exposición del sol. Porque las plantas se alimentan de dos formas. Se alimentan desde las... Y forman glucosa y oxígeno. Y eso implica la formación de azúcares y carbohidratos. Y de eso se alimenta la planta. Y, por otro lado, la planta también se alimenta por la raíz. Y, entonces, la ubicación del sol depende mucho de cómo hagamos el diseño de una huerta urbana, ¿no? Hay gente que está haciendo, yo he visto en experiencias en países, por ejemplo, en Chile, en Argentina, aquí mismo en Ecuador, pero más en Chile, en Argentina. Entonces, ahí van a tener un problema con las plantas. Las plantas no van a crecer con mucha normalidad. Eso vamos a explicar más luego. La siguiente diapositiva, por favor, Bayron. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Bayron? ¿Aló? Ya está la siguiente diapositiva. Ya. Gracias, Bayron. Entonces, en esta diapositiva, ustedes ven, esta es la terraza, que les decía, da 25 metros cuadrados. En la parte izquierda es la foto del 2004. Yo vivo aquí en este departamento desde el año 2002, pero decidí hacer agricultura urbana en el año 2004, porque yo era agrónomo, pero, soy agrónomo, pero no tenía terrenos, no tenía tierra, no tenía en qué sembrar. Y, entonces, ese dicho que dice, en, ¿cómo es? Casa de... En Casa de Herrero, cuchillo de palo. Entonces, yo quería hacer agricultor. Tres experimentos en baldes, en botellas plásticas, en macetas de barro, y poco a poco he ido concluyendo en 16 años. La foto a la derecha es a este año, es decir, este año 2020. Esto es en febrero del 2020, esta foto a la derecha. Y esto he venido trabajando prácticamente estos 16 años, y también es por eso que he aprendido a lo largo, equivocándome y aceptando el diseño de huertas. La siguiente, por favor, Bayron. Entonces, para decidir, tenemos que comprender tres criterios. Tres criterios. Eso vamos a trabajar hoy día con fotografías. Quiero también mencionarles, amigos y amigas, que nosotros vamos a mandarles el día de mañana, tanto a las personas de hoy día, como a las personas del día jueves, y más de 200 a 250 personas con las que estoy compartiendo información de agricultura urbana en todo el país. Les vamos a mandar esta presentación. Vamos a mandar... ...en videos. Entonces, ya están editados los videos y terminamos hoy día esta conferencia, este conversatorio, y mañana estaremos enviando dos videos cada uno de nueve minutos de duración sobre el primer tema, diseño de nuestras huertas urbanas. Entonces, regreso al tema. Para definir el diseño de nuestras huertas, debemos tener claro tres criterios. El primer criterio, que ya algo topamos. El tercer criterio, tipos de cultivos que vamos a sembrar. ¿Qué cultivos vamos a sembrar? El tercer criterio, distribución funcional de los componentes de mi huerto. Es decir, componentes quiere decir el componente agrícola, el componente reciclaje, el componente pecuario, si deciden tener... Mucha gente tiene cuyes, tiene gallinas, algunas tienen o de mascotas, o tienen para la producción y para la alimentación de la familia o para la venta. Tanto de mascotas, pero también para el consumo. En cualquiera de los casos, son componentes de una huerta urbana. La siguiente diapositiva, por favor, Bayron. Ya está. ¿Se me corta mucho, Bayron, la...? Sí, Panchito. Estaba que se recorta rato, se te pierde el audio, pues te decía que sigas encendiendo el otro recurso. Mientras tanto, entonces me voy con... Me voy, ¿no? Con... Sigo avanzando. Entonces, el primer componente, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Estamos en el criterio 1, ubicación de la huerta respecto al sol. Ya. No le veo. Entonces, el primer criterio, que es ubicación de la huerta respecto al sol. Puedes pasarle, no le veo, no le visibilizo todavía. Ya. Ahí sí estoy. Las plantas, entonces, como yo les decía, amigos y amigas, se alimentan de dos maneras. Por las hojas y se alimentan por las raíces. Por las hojas y por las raíces. En el caso de las hojas, como había dicho, es importante que la exposición de los cultivos al sol tiene que ser directa, ¿no? Por las raíces, se alimentan principalmente de minerales. Por las raíces se alimentan de minerales. Y por las hojas se alimentan haciendo la fotosíntesis de glucosa y de oxígeno, de carbohidratos, azúcares y oxígeno. ¿Ya? Ese es un criterio clave. Y lo segundo es que las hojas, a través del sol, como ya les decía, hacen la fotosíntesis y forman lo que ya les he explicado. Por ello, es que la exposición del sol es un tema fundamental. Vámonos con la siguiente. Ustedes ven en ese mapa, el sol en terraza viva sale por el oriente. A las seis de la mañana, como ustedes ven en ese gráfico, y durante doce horas el sol hace ese recorrido hasta las dieciocho horas que se oculta al occidente, ¿no? A las dieciocho horas. Eso quiere decir que para el diseño de mi huerta tengo que ubicar por dónde sale el sol, por dónde atraviesa el sol durante las doce horas. Y si es que yo tengo paredes, si yo tengo paredes laterales, tengo que tomar en cuenta eso para saber qué cultivos pongo en un lado y qué cultivos pongo y qué cultivos pongo en otro lado. Si tengo paredes laterales. O también tengo que saber si es que tengo muchas paredes y tengo sombra en mis patios que tienen paredes laterales, tengo que poner un caso más adelante del babaco. Al babaco le gusta la sombra. Yo he hecho experimentos con esto, ¿no? Ubicando el babaco en lugares de sol y en lugares de sombra y al babaco le gusta más la sombra. Entonces, eso es importante definir y tener claro la ubicación de nuestra huerta respecto al sol y ustedes definan dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el oriente y el occidente y vean por dónde ha sido recorrido el sol. Eso nos va a ayudar mucho a definir el diseño de nuestra huerta. Las paredes, ¿estamos con la siguiente? Ya. En esta, como ustedes ven, he definido para este criterio de ubicación de nuestra huerta respecto al sol tres ejemplos. Este es el primer ejemplo que ustedes ven. Ustedes ven que está marcado con una bombita roja en la parte izquierda. Entonces, la siguiente. Vamos a poner este ejemplo. La siguiente, por favor. Ahí ustedes tienen esa paredcita que les estaba ubicando. Esa pared, por ejemplo, es una pared que tiene sol desde las 12 del día hasta las 18 horas. Quiere decir que desde las 6 de la mañana que comienza a salir el sol hasta las 12 del día, esa parte de terraza viva tiene sombra. Esos cultivos tienen sombra. En la foto de la derecha, ustedes ven cómo están los babacos ahí. Ustedes ven que he sacado las dos plantas delanteras para tomar la foto y ahí ubicado los babacos, como está señalando ahorita Byron, ¿no es cierto? Con ese indicador rojo. Y ustedes lo que ven ahí, justamente el babaco, yo he hecho experimentos, el babaco antes de ponía en un lugar de mayor exposición al sol y el babaco estaba con problemas, no me crecía mucho. En dos lugares, es un babaco que vino de patate, el de la izquierda, y el de la derecha, el más pequeñito, es un babaco que vino de cuenca. Entonces, los dos babacos han comenzado ya a crecer sus hojas y a crecer hacia arriba. Entonces, este es un tema importante. Ustedes ven, entonces, estoy haciendo experimentos con el babaco, ¿ya? Ustedes ven también que la ventaja que tenemos en patio de cemento cuando sembramos en tarros es que podemos mover los cultivos en función de las necesidades de sol o de sombra. Y entonces, con esa ventaja, que tenemos, vamos ubicando también de acuerdo a nuestra distribución, ¿no? O sea, si es que yo necesito que un cultivo tenga, de la experiencia, tenga más horas sombra, entonces le muevo. Y si es que yo necesito que tenga más horas sol, le muevo dependiendo de la necesidad que vaya teniendo y de lo que yo mismo voy aprendiendo. Este es un caso clave. Aquí hay mediana sombra y la ventaja en este caso el sol, ¿no? Para el crecimiento de nuestros cultivos. Vamos con el siguiente caso, por favor. Voy a entrar, Bayron, ya en la otra, en la computadora. Vamos. El segundo caso es un caso donde ustedes ven que está con rojo en la parte en cambio de arriba de la huerta, la parte de arriba de la huerta prácticamente que están en una exposición de sol diferente al primer caso que vimos, ¿no? La siguiente, por favor, para ver la fotografía. Miren, estos son los casos. Ahí yo trabajo principalmente un tema que son los tubos PVC. Esos, miren, un tema que voy a trabajar que son los principios de sencillez y practicidad. Estos tubos PVC comencé a experimentar en el año 2004 con tres. Y a doce tubos PVC. Y me han durado desde el 2004 que compré y 2006 me han durado hasta ahora. Pero en este año 2019 tomé la decisión de comenzar a probar con tubos de caña guadúa. Entonces, también ahora tengo tubos de caña guadúa. Mucha gente me pregunta ¿y por dónde sale el agua? Tengo que hacer con taladro un hueco para que filtre el agua. En todo lo que es agricultura van en patios de cemento huecos en las macetas. Si no, se acumula el agua y finalmente termina pudriéndose la tierra y cuando se pudre la tierra hay un pH ácido. Eso explicaremos en su momento. Y las plantas son afectadas. Se pudren también las plantas. Entonces, ese es un tema que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener cuidado. Entonces, ustedes ven que hay tubos PVC. El caso de la izquierda están tres tubos PVC en ese ojo de las lechugas del tubo PVC del primero que es el tubo PVC verde. Esas lechugas reciben más exposición de sol y los dos tubos PVC de abajo, el naranja y el rojo, reciben menos exposición de sol. Las lechugas de arriba al recibir más exposición de sol se secan más y requieren más agua. Entonces, también el factor sol me determina también voy a entrar ya, estoy entrando ahorita con la computadora y luego vemos ya cómo entro con el audio, ¿no? Mientras tanto. Este es un caso entonces fundamental entender este caso. ustedes ven que las lechugas en la foto de la izquierda en la parte del nivel 2 y 3 el naranja y el rojo tienen mayor follaje que las lechugas que están en el tubo PVC verde. Sol y porque el tubo PVC de arriba le falta agua. Por favor, si me aceptas estoy esperando que me puedan aceptar por favor. No llega todavía el no llega. Ya, ya voy, este ratito voy. Diez segundos por favor. No. listo. Bueno, ya se está conectando, mientras tanto sigo, ¿no? Entonces, ustedes tienen el tubo PVC, la fotografía de la izquierda, ¿no? La fotografía de la derecha es en otro momento de cultivo. Ese es de este año 2020. Ese es un caso. Entonces, ustedes ven en la fotografía de la derecha, en cambio, cuatro niveles de tubos PVC. El rojo, el amarillo, el verde y el amarillo. Cuatro niveles de tubo PVC. Y esos niveles de tubo PVC que ustedes ven, en el primero ya coseché las lechugas y fueron lechugas pequeñas, ¿no? Ya vieron el concepto de las lechugas de la parte de la izquierda, de la foto de la izquierda. Ahora, creo que estoy ya, ingresé. Ingresé. ¿Estoy con el otro audio? Sí, ya está listo, Panchito. Sigue, por favor. Ya, hermano. Gracias, Bayron. Gracias y a todos. Gracias por la comprensión. Problemas un poco tecnológicos míos, no de Bayron. Bayron, más bien, te agradezco. Tú estás dando todo el soporte tecnológico. Son problemas tecnológicos míos. Gracias. Con todo gusto. Ahí se me escucha mejor, ¿no? Sí, se me escucha mejor. Ahí se me escucha mejor. Entonces, silencio, el de acá, ya está silenciado. Listo. Entonces, ustedes ven en esta fotografía de la derecha. Cuatro niveles, les decía. Esos niveles que ustedes ven ahí, son niveles, el rojo, el amarillo, el verde y el amarillo. El nivel dos y tres, amarillo y verde, ya explicamos en la fotografía de la izquierda. El nivel, primero, el rojo, ya explicamos en la fotografía de la izquierda. Pero miren el amarillo, el nivel de abajo, el amarillo. Esa lechuga, es lechuga morada. Está en la parte más baja, donde hay más sombra, donde hay más sombra. La lechuga del tubo PVC verde, la misma edad, ¿sí? No crece adecuadamente y se ahila. ¿Qué quiere decir ahilarse? Quiere decir que la lechuga está buscando luz. Y como busca luz, crece delgadita por buscar luz. Si les ha pasado a ustedes que siembran en algunos lugares en donde no hay mucha luz. Las plantas se hacen delgaditas porque están buscando luz y se vuelven pálidas. Ustedes ven que aquí las lechugas que son moradas, en ese nivel donde hay muy poca luz, esas lechugas se hacen verdes. Es decir, no hacen en forma adecuada la fotosíntesis. Entonces, tienen problemas justamente en el crecimiento y en el color de la lechuga. Este es decidor, ¿no? La siguiente fotografía, por favor, Bayron. Ustedes ven, en cambio, esto son otros cultivos. Ahí tengo lechuga. Ahí ustedes pueden ver con mucha... Ahí yo tengo, en el nivel de abajo, donde vieron hace un momentito que la lechuga se ahilaba, por mucho... En ese que está señalando Bayron, ese se llama el verro. Ese es verro. Y miren, el verro, en cambio, es un cultivo que necesita sombra y que necesita... Ustedes han visto que el verro sacamos de los ríos, ¿no es cierto? Y de los riachuelos. Ahí está el verro, en una parte muy húmeda. Y ese es el verro. El verro tiene alto contenido de hierro. Yo tomé la decisión de sembrar esto principalmente para mi dieta de la familia, para mi hijo Naín, ahora mi hijo Juan Sebastián. Pero tomamos esa decisión de sembrar ahí para la alimentación en las ensaladas de mis hijos. Antes era con mi madre y yo, pero después vinieron mis hijos y es parte de la alimentación. Y la lechuga es además lo que más me sabe, ¿no? Dale, siguiente por favor. La siguiente diapositiva. Muy bien. En esta diapositiva... ¿Pasaste mucho? Regresa. Dos más, ya nos pasamos de criterio. Unita más. El otro ejemplo de ubicación del sol es, como ustedes ven ahí, el mapa, en cambio, en la parte de abajo de terraza viva. Toda esa parte de abajo de terraza viva es una pared hasta el cuarto piso. Yo vivo en el segundo piso, es una pared hasta el cuarto piso. Pero ustedes ven que esa parte va recibiéndola a las 18 horas. Vamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Es aquí. Aquí es donde más se recibe el sol. Desde las 12 horas hasta las 18 horas. Mucha gente, yo les digo, vivo en Río Bamba, yo soy de Quito. Yo amo a mi tierra Quito, pero amo a mi tierra Río Bamba. Y mucha gente del país no sabe decir, tu tierra Río Bamba es fría. Yo les digo, yo soy de Quito, vivo en Río Bamba más de 20 años. Pero Río Bamba en muchas terradas es muy caliente y el sol. Por ahora es que Río Bamba es frío también, ¿no? Pero muchas veces Río Bamba es más caliente que Río Bamba, muy frío. Amigos de la Tacunga y Río Bamba es muy, muy, muy caliente. Entonces, en esta parte de mi huerta es una parte de mucha exposición de sol. Y entonces, antes ponía aquí el babaco. Y el babaco aquí tiene problemas. Por eso es que el babaco le puse en otro lugar de sombra, que ya les expliqué las horas de sombra, ¿no? Y aquí estoy haciendo un experimento, porque ustedes ven arriba, estoy usando baldes. Y en esos baldes he puesto frutilla. Ya hay cosechada esa frutilla. ¿Y por qué le he puesto esas tapitas de arriba? Le he puesto para que esas tapitas de arriba puedan ayudarme un poco a frenar el sol. Bueno, ¿por qué hago esto? O sea, yo si tuviera todo el tiempo para ser agricultor agrónomo, prácticamente no pusiera, ¿no? No pusiera esas tapitas, pero mucha gente que hacemos agricultura urbana... Tenemos nuestras actividades de casa. Y tenemos nuestras actividades de trabajo. La gente me pregunta, ¿y cuánto tiempo doy yo para que salga mi huerta? Yo al día, al día cuando no tengo componente pecuario, es decir, gallinas, no tengo las gallinas, solamente tengo los cultivos, al día me demoro 10 minutos en regar agua. Y a lo mejor en cosechar algo, a lo mejor en podar en el tomate riñón, podar alguna parte de la planta. He hecho agricultura urbana, también he sido funcionario público en varios... He sido funcionario público en todos estos años y entonces no he tenido tiempo para dedicarme a tiempo completo a la agricultura urbana. Entonces, el tiempo no es mucho y muchos de ustedes también tienen su trabajo normal. Entonces, la agricultura urbana tiene que tener muy poco tiempo. Entonces, cuando se tiene muy poco tiempo, no tengo tiempo en esta parte de la huerta para regar agua todo. Entonces, lo que hago es tratar de protegerle a las frutillas y por eso estoy haciendo ese experimento para ver si me ayudan con esas tapas que le están protegiendo a la frutilla, me ayudan al crecimiento de la frutilla. Les cuento que ayer ya, ahí están 10 frutillas, ¿no? De las 10, a ver, son 2, 4, 6, 8, 9 frutillas. De las 9 que están ahí, he sacado la tapa ya en 5 porque estoy experimentando sin tapa y con tapa. Estoy aprendiendo. De lo que nos toca hacer a agricultura urbana. Mi hijo Naín, que ustedes ven ahí en cuarentena, se comió ya las frutillas, obviamente le quise hacer una escumilla, pero no nos valió la escumilla y se comió las frutillas así como están, ¿no? La siguiente, por favor. Muy bien. Criterio 2. Vamos con el criterio 2, ya vamos terminando. Y por favor, vayan preparándose ya las personas. Carlos Bastidas de la Tacunga y Paola Pinto de Quito. Por favor, vayan preparándose. Entonces, el segundo criterio, acabamos de terminar el primer criterio. El primer criterio era ubicación de nuestra huerta respecto al sol. Y para eso les he puesto tres ejemplos para poder tener mucha claridad de cómo el sol influye en nuestra huerta y cómo tenemos que planificar, organizar, diseñar y distribuir. El segundo criterio son los tipos de cultivos que vamos a sembrar. Los tipos de cultivos. A la izquierda ustedes ven, están mis dos hijos, Naín y Juan Sebastián. Naín le está enseñando a Juan Sebastián en la huerta, en Terraza Viva. Y en la parte de la derecha tenemos una foto del maíz. Es un maíz morado que traje de ambato. Y también tenemos el sistema pecuario, gallinas, el sistema de compostaje. Y ustedes ven ahí, también al fondo, es la piedra de lavar. Esa piedra de lavar del fondo es una piedra de lavar en la cual tengo guardados los violes que ya cosecho, los violes luego voy a explicar eso. Y también ahí lavo las bandejas que salen todos los días que hago limpieza del componente pecuario. Es decir, de las gallinitas. Tenía cuatro hace una semana y ahora tengo dos. Y de ahí saco unas bandejas porque limpio todos los días y lavo allá, ¿no? Entonces, ahí no lavo la ropa, lavo en el departamento, en la lauda, pero en los alambres a lo mejor no. La siguiente, por favor, para este segundo criterio. La siguiente diapositiva. Bueno, aquí lo importante, amigos y amigas, es el criterio. Ya voy a la pregunta de Mario. ¿Qué son los violes? Todo a su tiempo. Ya vamos más vejito, Mario. Gracias. Estoy viendo también aquí. Es más fácil ver preguntas. Gracias, Mario. Ya te respondo más vejito sobre esa pregunta y sobre otras, ¿no? El segundo criterio es diversidad. Perdón, el segundo criterio, tipos de cultivos, entra un... Voy a cruzar todo el tiempo cinco principios de la agricultura y de la agricultura urbana. Uno de ellos es la diversidad. La diversidad, ¿no? Iván Paredes me dice que no tiene audio. ¿Sí me escuchan, Bayro? ¿Sí estoy con audio yo? Sí se escucha bien, Francisco. Ya, gracias. Entonces, el principio de la diversidad, como ustedes ven, miren, la foto de la izquierda, ahí tengo papa. Esa papa la traje de Cuenca. Estuve en febrero con... ...en Cuenca y ya de regreso me pasé por el mercado de Cuenca. Con Betty compramos dos variedades de papa. Papa Chaucha y la papa... ...la superchola. Y esa papa ahorita está ya en flor. Luego me da el papapulo. El papapulo es el fruto de la papa, ¿no? Y miren en tarros. En cada tarro sembré una papita. Iba a sembrar tres, porque usualmente en el campo se siembra tres, ¿ya? Pero también soy parte de una red y... ...y con muchos que son paperos, que siembran papa todo el tiempo. Unos del Carchi, otros de aquí de Chimborazo, otros de Tunguragua. Les pregunté qué era lo más conveniente. Y ellos me sugirieron sembrar una papa. Entonces, en cada tarro me he sembrado una papa, ¿no? Y ustedes ven atrás. Tengo en la izquierda la parte de los violes. Tengo uguilla. Tenemos en terraza... ...durazno, maíz, guava a la derecha, plantas ornamentales. A la derecha, donde está el indicador, está el limón. Más arribita está la sábila. Es decir, la diversidad. Menta, aquí, hierba luisa. Tenemos romero. Es decir, ahí nomás ya hemos sumado, creo que más de 10. Acá está el maíz morado, maíz blanco. Es decir, hemos sumado como más de 15 variedades ahí. Hay fréjol metido ahí. Hay el taraxaco, que ahí nace, por ejemplo, nace otra... El taraxaco, no el taraxaco, porque eso es parte de mi dieta. La ortiga, sí, sí, mi ortiga, pero la ortiga es parte del sistema, del ecosistema de terraza viva, porque ahí os queda a la costa. Yo lo uso hasta la ortiga. Piña con ortiga. Yo licúo eso y me tomo. A veces mi hijo, Naín, cuando salimos a terraza viva, mi hijo, Naín, me dice, pero papá, ¿por qué te comes la hoja de la ortiga? Las que están en el tallo de la ortiga. Pero la hoja de la ortiga aún puede comerse que no le pica. Entonces, todo eso está ahí en terraza viva, ahí en esa parte de la foto a la izquierda. En la foto del centro, nosotros tenemos taraxaco, en la caña guadú, esta espinaca. En la parte de la izquierda del tarro amarillo, tenemos sapio, culantro, hay también una cactácea. Tenemos en el centro, ahí ustedes le ven en el centro, ahí está el tomillo, la albahaca, la stevia, la mena. Para mis hijos, para mí, para la familia, hago con cebolla, con ajo, pero también con albahaca y con tomillo. Entonces, saco de ahí para cocinar. Ayer pasé las fotos de la gallinita que ya nos estamos comiendo, con mi hijo Naín, que él está conmigo en la cuarentena, Juan Sebastián no está conmigo. Pero de ahí saco las especies. A la derecha, con la cerga. Luego explico ese tema. Y a la derecha, en la foto de la derecha, si ustedes ven, principio diversidad. Este rato, en Terraza Viva, estoy con cerca de 45 a 50 especies vegetales. Ha bajado porque ahora no tengo lechuga. No tengo lechuga recién, voy a ser semillero, no he podido salir a comprar plántulas de lechuga. Entonces, ha bajado algunas especies. Pero tengo cerca de 45 a 50 especies vegetales. En menos de 25 metros cuadrados. Hay mucha gente que tiene 70, 40 metros en tierra. Puede hacer maravillas. La diversidad es un factor fundamental. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Vamos. Entonces, en diversidad, en el criterio 2, ¿para qué tipos de cultivos vamos a sembrar? Y yo les he puesto esta diapositiva. Divido a los cultivos en dos criterios. Por edades y por tipo de producto. Por edades, por ejemplo, de uno a tres meses. Luego me voy, Pepe, con la pregunta del abono. Luego voy con esa pregunta. Todo eso es muy buena pregunta. Pero bueno. Disculpen este dicho, pero hay un dicho que dice, con agua y con mierda no hay cultivo que se pierda. Entonces, yo no meto aquí fertilizantes, no meto fertilizantes. Verán que soy agrónomo y yo aprendí en la universidad todo el uso de fertilizantes químicos. No meto químicos a mi cuerpo. Lo que meto es tierra, lo que meto es compostaje, humus de lombriz. Y ahora metí en este último periodo, he metido abono de cuy, abono de gato. Y también he puesto en este último periodo, estoy poniendo abono de yamingo. Entonces, con eso manejo. Pero todo abono, eso no vamos a topar ahora, pero me doy un adelanto. Todo abono tiene que estar bien descompuesto. Porque si yo pongo el abono en descomposición, lo que voy a generar es que mientras está el cultivo creciendo y el abono no está descompuesto, lo que va a generar es un pH ácido que va a terminar afectando el cultivo y a lo mejor matando la raíz del cultivo. Porque se está descomponiendo. Pero meto abonos orgánicos, pero todo abono orgánico bien descompuesto. Bueno, cultivos por edades. Hago una diferencia, de uno a tres meses. Entonces, yo siempre me inclino cuando me preguntan por dónde iniciar agricultura urbana. Yo les digo, vean, inicien por lo más fácil, por lo que les dé resultados más rápido, porque eso motiva. El rato que yo siembro una papa que demora seis meses, por ejemplo, la papa tradicional. Ahora ya hay papas de tres meses. En esos seis meses, el esfuerzo que hice, me viene una helada, se fregó, se fregó en el cultivo, ¿no es cierto? Y me desmotiva. Entonces, yo parto siempre por cultivos que me den resultados rápidos. Lechuga, brócoli, acelga, nábalo, rábano, plantas ornamentales, plantas medicinales, plantas para especies, ¿no es cierto? Es decir, el apio, el perejil, la albahaca, lo que me dé más rápido resultado. Porque cuando yo trabajo así, me motivo, me motiva. Ya. Esos cultivos por edades empiecen por lo más fácil, no por lo más difícil. Lo más fácil es cultivos que sean de periodos cortos. Luego son cultivos de tres a seis meses, como el tomate riñón. El tomate riñón comienza a dar frutos prácticamente a los dos meses, tres meses, pero de ahí se va hasta los siete, ocho meses y permanentemente me da tomate. Las papas a los seis meses, ahora hay papas de tres meses, la cebolla, zanahoria a cuatro o cinco. Comenzamos a tener frutales en Terraza Viva. Esther Tomaselli de la red de Guateros de Río Bamba nos está enseñando. Yo estoy aprendiendo de ella una técnica que nos enseñó para germinar papaya en Río Bamba, papaya en Río Bamba. Ella tiene papaya en Río Bamba. Otra cosa que he aprendido en mi vida y que estoy, es no ponernos ese tema de los mitos urbanos, del no puedo, cosas de mi cuerpo urbano. Eso no se puede, eso hay que quitarse. Entonces, estoy aprendiendo varios cultivos frutales que vienen de patate, pero que estoy sembrando aquí. Y ya están en fruto, ya les voy a mandar las fotos en fruto de los cítricos. Y hay otros cultivos que son más de seis meses en adelante. Los frutales principalmente. Entonces, por ejemplo, ahí está el durazno. Yo he sembrado en Terraza Viva durazno y he cosechado durazno chiquito en Terraza Viva. Pero ahora ya es un durazno que obviamente voy a dejarle que crezca, porque ese durazno les llevé a un terreno que ahora tengo. Yo les decía que yo no tenía terrenos aquí en Río Bamba. Yo vine a estudiar agronomía en el año 93 y no tengo terrenos. En el 2004 hice mi agricultura urbana en un patio de cemento. Pero en el año 2009, cerca de 25 amigos, compañeros y compañeras, tomamos una decisión soberana de comprarnos colectivamente mil metros cuadrados cada uno de nosotros en chambo. Hicimos vaca entre todos y nos compramos terrenitos en chambo. Yo tengo 500 metros cuadrados que tengo con un agua muy limpia, por supuesto, la tierra es muy buena. Yo he producido allá y les cuento que lo que produzco allá, sin nada de químicos, los tamaños de las lechugas, de los brócolis son inmensos. Si en Terraza Viva tengo cultivos grandes, allá tengo cultivos inmensos en 500 metros cuadrados. Pero eso es un tema también de la organización. El otro concepto, cultivos por tipo de producto. Hay varios cultivos por tipo de producto. Cultivos de tallo, la espinaca, es el espárrago, perdón, aquí he puesto mal la espinaca, es el espárrago. Cultivos de inclorescencia, la coliflor, el romanesco, el brócoli. Algunos me preguntan, ¿y qué es el romanesco? El romanesco es como el brócoli y la coliflor es de un color verde, hermoso, ya van a ver una foto más abajo, pero es como un diamante, pero tiene el sabor del brócoli y de la coliflor, va por ahí. Los frutos, cultivos, hortalizas de frutos como el tomate, el pimiento. En Terraza Viva hemos tenido tomate, pimiento, pepino, zucchini, frutilla, limón y también algunas plantas medicinales. La mazorca, por ejemplo, el maíz. Se es clave el maíz. Y semillas o vainas, en este caso el fréjol y la vainita. Yo he tenido fréjol y vainita en Terraza Viva. Y aquí, como ustedes ven, eso me ayuda a tener diversidad de insectos. A los insectos les gustan los colores amarillos. Marco Casco, si estás tú en una videoconferencia ahora, estuviste el día jueves, pero Marco Casco, ahí me preguntó hace unos 15 días, él es de Quito, me preguntó Marco Casco cómo elimino mis moscas blancas de mi tomate. Él tenía tomate. Entonces le dije, mira, no pongas químicos. De dos maneras sencillas. Si son muy pocos, manualmente debajo de las hojas. La otra es aplicar con un chisguete, un litro de agua, le pones aceite, una cuchara de aceite y una media cuchara de detergente. Y la tercera usa un plástico amarillo. Y con ese plástico amarillo le untas con aceite de comida, cualquier aceite de comida, y con eso se van a pegar las moscas blancas porque les gusta el color amarillo. Marco Casco me mandó hoy día las fotos justamente de lo que ha puesto plásticos de color amarillo. Y le pregunté cómo te fue. Me dijo, va. A los insectos plaga les gusta el color amarillo. Pero cuando tengo diversidad de plantas, también tengo diversidad de insectos. Ya van a ver más adelante una foto de un insecto que tengo en Terraza Viva, ¿no? Un insecto benéfico. Los insectos benéficos son dos tipos. Unos que van a comer, a depredar a los insectos plaga como la mariquita y el rey de los pulgones, no todavía esa. Y otra que es las avistas. Van a poner huevos en un insecto plaga. La anterior, por favor, Bayron, ya nos vamos con eso. Ya. Bueno, vamos con el último criterio y vayan alistándose porque vamos terminando. A las 5 empezamos con la disposición de las personas. Entonces, el último criterio es el criterio de distribución funcional de los componentes. Entonces, ustedes ven en esta hoja, en este mapa, estamos bien, Bayron, estamos con esa diapositiva, el criterio 3. ¿Aló? ¿Sí se ve? El siguiente. Ya, el criterio 3. Ustedes ven entonces, ahí yo tengo tres componentes, clarísimo. El criterio para diseñar nuestra huerta, que es el criterio 3, es el criterio de distribuir funcionalmente los componentes que yo tengo en mi huerta. Si en mi huerta yo decido solamente poner cultivos, listo, ese es un componente, pero les distribuyo adecuadamente esos cultivos. Si en mi huerta decido poner cultivos más reciclaje, y en algún lugar de mi huerta pondré sistemas de reciclaje como compostaje y lombricultura. Y si en mi huerta decido poner tres componentes como cultivos, uno, sistema de reciclaje dos, y el pecuario. Cuando me refiero al pecuario pueden ser lo que tiene la gente en sus huertas. Mucha gente aquí en Rebamba, en Ambate, en La Tacunga, en Cañar, en Loja, en Cuenca, tiene gallinas, en Quito, tienen gallinas y cuyes en sus patas. Ustedes decidan tener. Sobre este componente pecuario también ya hablo más adelante. Entonces, el tercer criterio es cómo distribuimos funcionalmente estos componentes. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor, ya me faltan tres, cuatro y voy terminando. Dale, por favor. Entonces, aquí, en esto, ustedes ven el componente agrícola, ese ya no va a topar ahorita, el de reciclaje, que está a la derecha, ahí tengo tres conceptos. El tarro de 200 litros del azul, que hace compostaje, el tarro negro, que hace lombricultura, y los tarros blancos, que hacen violes. Pero también del tarro de compostaje saco viol, y también del tarro negro de lombricultura, también saco viol, y cosecho viol. ¿Alguien preguntó qué son los violes? Entonces, aquí vienen que son los violes de eso cosecho, que son los productos líquidos que salen de la descomposición de materia orgánica y que tienen muchos nutrientes. Y ese viol yo puedo preparar, porque salen fermentados. Para bajar, más bien, el pH puede llegar a neutro. Luego hemos de hablar de pH en los siguientes módulos. Y con eso aplico a las plantas. Es decir, alimento a las plantas, tanto en las hojas, puedo aplicar con una bomba. Yo aplico con una bomba de fumigación, aplico esos violes a las hojas, al joyaqui, porque también de ahí se alimentan las hojas, pero también aplico en riego a la tierra. Porque también de esos violes, poniendo en la tierra, se alimentan las raíces. Y el componente debajo, el componente pecuario. Y es una decisión de ustedes el tema del componente pecuario. Este es un tema también controversial, ¿no? Yo respeto mucho, obviamente, yo les cuento, he tenido gallinas en estos 16 años, he tenido gallinas que no las he comido. Han sido mis mascotas, han sido... Hasta les he puesto nombre a las mascotas, ya a las gallinas. Y cuando ya han estado grandes, los gallos se han muerto de viejos. Un conejito, ya ahí creció ese conejito. Era nuestra mascota, pero ya no podíamos tenerle aquí en Terraza Viva. Tuvimos que regalarle, ¿no? Entonces, pero ahora tomé la decisión, ahora tomé la decisión, esto es en febrero de este año, de también probar el tema de gallinas para consumo de la familia. Y empecé con cuatro gallinas y traté de hacer el espacio más grande posible que podía tener. No les puedo tener en el piso, caminando, porque las gallinas se comen todo. Ustedes ven... plantas y de ahí me toca guardarles en su corral. Y en el corral les pongo, les he puesto desde alfalfa, zanahoria picada, las hojas de brócoli picadas, la lechuga picada. Es decir, también les alimento con... además del balanceado y del maíz, con varias cosas, ¿no? La siguiente, por favor, Bayron. La siguiente, porfa. Es clave, entonces, mencionar... Ustedes vieron ahí tres principios, la diversidad. Cuando tengo más... Ustedes vieron en la diapositiva anterior, otro principio de la economía. Porque cuando tengo más cultivos y tengo gallinas y tengo sistemas de compostaje que me ayudan a no comprar violes de afuera o comprar productos químicos de afuera, me ayudan en la economía. Entonces, yo les cuento, ayer, anteayer, tuvimos que preparar las gallinas para guardarles en la refrigeradora. Yo tengo ya para prácticamente 15 días con mi hijo, Naín, que estamos en la cuarentena, ¿no? Entonces, estamos ahorrando... El objetivo en términos económicos, mientras más diversidad tenemos, el objetivo debería ser que podamos ayudar a la economía de la familia entre un 10 a 20 y en el mejor caso, mientras más pueda la gente, un 30 por ciento, en ahorrar los productos que compramos en el mercado. Eso es un ahorro en la economía de la familia. Hay gente que tiene gallinas que ponen huevos, no les matan, pero tienen las gallinas ponedoras y ese es un ahorro para la familia, estar comprando los huevos. Es bien que la cubeta de 30 huevos está en 3.50 dólares. La cubeta de huevos de gallo y gallina felices que dicen, las gallinas de campo está hasta 6, 6.50 dólares. 30 huevos, ¿no? Entonces, eso ya influye en la economía de la familia. Bueno, ustedes ven este componente de reciclaje, tres conceptos. El concepto de compostaje que está a la izquierda es un concepto de compost en donde yo ahí no pongo lombrices, pongo tierra. Esa tierra tiene que tener microorganismos, por eso es una tierra usualmente... Y después de esa tierra, una capa de tierra de bosque se va poniendo todos los residuos de la casa, residuos orgánicos orgánicos de la casa, ¿ya? Ese módulo hemos de trabajar mucho con Alex, Alex de Ambato. Creo que si estás Alex, te veo, creo que estás presente. Con él vamos a trabajar en el módulo de compostaje y también compostaje, reciclaje y Dios, les hemos de trabajar hasta aquí, estamos haciendo las gestiones con Carlos Alberto Briganti de Argentina, entonces también trabajaremos este tema, ¿no? Carlos Rodríguez de la Universidad Técnica de Ambato, todo lo que son microorganismos y en el transcurso iré viendo algunos otros colegas, unos que son académicos, otros no necesariamente son huerteros, son agricultores, pero tienen mucha sabiduría, mucho aprendizaje, a veces más que nosotros los propios ingenieros agrónomos, ¿sí? Porque nosotros somos formados desde una lógica convencional, los agricultores tienen una formación de su vida desde una lógica de experiencia de vivo. Bueno, entonces el compostaje a la izquierda estoy acumulando todos los residuos orgánicos de la casa, los residuos orgánicos y entonces entra el principio de circuitos cerrados, ¿no es cierto? Es decir, lo que sale de la casa entra al compostaje, lo que sale del compostaje ese viol que me sale en la parte izquierda, ustedes ven que hay una tinita que le cosecha el líquido de lo que va saliendo el compost, ese líquido me sirve para hacer el viol, cosecho el viol, comienzo a hacer circulares en la parte del compostaje. En la parte del centro están los violes, en el frasco de tesalia, ahí estoy cosechando prácticamente viol de humus de lombriz. Y en la parte de abajo donde ahorita está señalando Bayron, en cambio ese es un té preparado, es un viol preparado, ahí yo puse unas casi 10 libras, 10 o 15 libras, no recuerdo ahorita, de abono de alpaca, de yamingo, de aquí de Chimborazo, le puse en ese saco y ahí le llené con agua, le dejé que fermente 15 días y después viviendo, monitoreando cómo estaba y ese líquido que me salió, el té que me salió prácticamente de ese abono de alpaca, eso cosecho ese viol y eso pongo en las plantas. El viol entonces son nutrientes líquidos que cosecho, que preparo, sea del humus de lombriz, sea de este té de aquí o sea del compostaje y que me sirven para alimentar las plantas. Y a la derecha finalmente, ustedes ven a la derecha la fotografía de las lombrices y las lombrices para crecer necesitan humedad, necesitan comer bien, ellas tienen que comer todo lo que sale de la huerta, otra vez el principio de sistemas circulares, lo que sale de los cultivos, lo que sale de la casa y lo que sale de las discretas, sea de los puyes, sea de las gallinas, sea que tenga gallinas ponedoras de huevos o de carne o sea que tenga gallinas que sean mascotas o puyes que sean mascotas o conejos que sean mascotas. Igual, eso me sale para el sistema de reciclación. La siguiente. Vamos terminando entonces. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, ¿verdad? Listo. Este, ustedes ven, cuando yo voy teniendo diversidad, esta es la penúltima diapositiva, comienzo a tener insectos benéficos benéficos y ustedes ven como ya voy teniendo avispas, vamos teniendo poco a poco diferentes tipos de avispas, ya voy viendo y abejas, ¿no? Entonces, me ayudan en la polinización y yo parasitan este momento, en este cultivo, o sea, en este periodo, en este año 2020 que empecé este ciclo nuevo de terraza viva, no tengo mayor cantidad de plagas, ni siquiera la mosca blanca, ni siquiera la mosca blanca, ¿no? Entonces, tengo un mayor nivel de diversidad. Yo aplico violes semanalmente, eso hemos de topar en violes, semanalmente alimento a las plantas, tanto en el follaje como a la raíz. Ustedes ven al fondo está el brócoli, ese brócoli ya lo cosechamos con mi hijo Nahín y ya hicimos brócoli ensalada, pero también brócoli apanado, entonces, ustedes ven la diversidad. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Y bueno, ustedes ven ahí cuatro momentos, ¿no? Cuando preparamos la tierra, cuando alguien me preguntaba ¿y cómo preparas la tierra? Entonces, ahí mezclamos la tierra con abonos, la tierra en sí, he traído tierra de Chambu, que es tierra negra también, la parte, la fotografía de abajo de la izquierda, estamos cosechando otro brócoli en otro momento, y el romanesco, yo les decía, ¿cuál es el romanesco? Es este de la derecha de abajo, ese es el romanesco, ¿no? Miren esos tamaños de romanesco, de brócoli, de lechugas que salen en un patio de cemento, mucho más aún en un patio de tierra tiene que salir, si manejamos bien la tierra, todo eso, ¿no? ¿Cómo se come el romanesco? Pregunta Elenita, se come el brócoli, el romanesco, le hacemos nosotros al vapor, no les cocinamos, hacemos al vapor, les cocinamos al vapor y eso va para la ensalada porque cuando les cocinamos terminamos perdiendo las propiedades alimenticias del brócoli, del romanesco, de la coliflor, cocino al vapor y una vez cocinado al vapor puedo servir en ensalada o puedo hacer un emborrajado de brócoli o de romanesco, ¿no? Es igual que el brócoli. Siguiente y la última diapositiva, por favor. Listo. Una vez más, gracias Bayron que asignia por tu apoyo permanente, gracias Naín Escobar también por tu apoyo. Nos vamos en este orden, por favor. Eso quiere decir en conclusión que por favor en este orden vamos a exponer Paulina López ¿estás lista? Luego nos vamos con Miriam Erazo nos vamos con Betty Tola nos vamos con Paola Pinto nos vamos con Lupita Ruiz con Carlos Bastidas y Francisco hasta que te prepares Paulina López que ya estás lista. Conclusión. para diseñar organizar mi huerta urbana eran tres criterios la ubicación de mi huerta respecto al sol primer criterio segundo criterio los tipos de cultivo y el tercer criterio la distribución funcional de los componentes de nuestra huerta urbana tres criterios listo Paulina López por favor contigo nos vamos hola hola buenas tardes más o menos la explicación va a ser la misma que tuve el día jueves acerca de cómo fue mi proceso en el huertito que tengo acá con mis papás antes puse ahora el video porque una compañera preguntó si se puede hacer las semillas y yo bueno de brócoli exactamente no tengo pero ahora estoy en un proceso con la coliflor y por ejemplo esta no sé si se dan cuenta ahí está de la coliflor dejé que se pase y después se hace de este color aquí hay una parte de la coliflor y después se hace así estas vainitas y dentro de estas vainitas vienen como unas chuta bastantes semillas como unas 12 semillas en cada vainita redondas bueno estas aún faltan secarse solo les saqué para mostrarles porque yo también estoy en este proceso de sacar semillas de mis lechugas de mis brócolis y como yo les había explicado igual en mi caso yo no podía controlar mucho la luz del sol porque ya la casa estaba hecha pero si pude más o menos darme cuenta de que en la entrada de mi casa yo no quería que estén mis cultivos de consumo del hogar entonces ahí ubiqué un poco lo que son las plantas ornamentales y hacia la parte de atrás las plantas que serían ya los cultivos propiamente dichos yo aquí tengo mi dibujito esta es la parte frontal en esta parte tengo frutales y también ajá y también tengo ahí lo que podemos ver en la imagen en el lado izquierdo tengo tengo lo que son frutales unos cuantos árboles y también plantas medicinales hierba luisa ruda algunas de esas plantas y también flores por lo que es la entrada de la casa y en la parte de atrás ya los cultivos propiamente dicho tengo una parte en la que en el medio de este huertito que estamos viendo ahora tengo un par de tomates de árbol que les da un poquito de sombra porque ahí da mucho el sol durante todo el día y en este momento tengo unas cuantas zanahorias unos rábanos remolachas y las plantas que estoy dejando que se hagan semillas que tengo un romanesco y una coliflor en proceso de hacer semillas y del otro lado justo al frente en mi diseño tengo proyectado un invernadero pero realmente aún no lo construyo y esos de color naranja amarillito son árboles también ahí tengo un arupo y un ay siempre se me va el nombre una chirimoya y también puse unos maíces pero ahora estoy teniendo un problema que las las aves vienen y se comen mis mis semillas entonces esos maíces pasaron a mejor vida también y bueno esa era como mi pequeña explicación cortita de mi proyecto y mi experiencia de por ahora cómo va gracias paulina lópez de ambato saludales a los amigas y amigas de la red de huerteros urbanos de ambato paulina por favor nos vamos con miriam erazo de riobamba miriam erazo de riobamba y se alista betitola de cuenca miriam erazo de riobamba y se alista betitola de cuenca por favor estamos bien estás miriam erazo no se me activa el micrófono ahí me oyen si ahí estás ahí estás vamos buenas tardes con todas y con todos también si yo también les voy a contar un poquito ahora no sé si les puedes pasar las últimas fotos que te mandé panchito si si ya Bayron ya les intenté hacer un no un mapa como el anterior no pero más o menos para que medio ubiquen como yo les decía anteayer mi experiencia surge a raíz de un proyecto educativo que es un centro infantil que se llama GAIA y nace como una propuesta más bien pedagógica en la propuesta pedagógica yo tomo muy en cuenta el eje de la educación ambiental como eje fundamental dentro del proceso de aprendizaje de los niños y es así que voy construyendo espacios donde se pueda ir sembrando y también sean espacios de recreación entonces por ahí en una de las fotitos está tomada es así el espacio que yo tengo entonces aquí en la primera parte está como la parte de recreación hay bastante césped pero a los lados hay rosales y plantas ornamentales tengo bastante diente de león han venido muchísimas abejas ahora que los niños no están por eso de la pandemia estoy llena de abejas y de colibríes porque han botado muchas semillas las florcitas que tenía por ahí aparecía un pensamiento con semillitas chiquitas caen sobre junto a la planta y han crecido varias flores también y en la parte de atrás en cambio ahí sí ya tengo un horno de leña tengo una conejera tengo la huertita que no es muy grande ahí tengo alcohol brócoli tengo pimiento tengo ají tomate riñón tengo la parte de las lombrices que están ubicadas bajo un árbol de nogal en un inicio estuvieron puestas muy expuestas al sol las lombrices y ellas solitas se cambiaron desde el sol donde estaban hacia el espacio de la sombra que están ahora bajo el nogal hicimos ahí una cama de cultivo para las para las lombrices con el panchito que él me ayudó y ahora están ahí no se han reproducido hay bastantísimas lombrices de ahí también hicimos el viol que también está bajo sombra de ahí sacó el fertilizante para poner también las panditas entonces trato de hacer este principio de autosustentabilidad ¿no es cierto? entonces los conejos que tengo la caquita de los conejos son el abono también para las lombrices las lombrices tienen también los restos de la cocina de ahí me sale el compost para la para el resto de plantas y también en los espacios donde hay cemento he puesto camas hechas con palets y ahí he puesto plantas medicinales y también he puesto este más tomate y riñón y han crecido extraordinariamente rapidísimo están estos son están bien grandes y están cargados toditos y están sanitos no tienen una plaga y no sé bueno eso me pasaba me pasa que cuando están en cambio en la tierra ahí empiezan como a cargarse de plagas se hacen como huequitos en los tomates pero en las camas de palets no me ha pasado eso han crecido muy bien las plantas medicinales al igual que los tomates tengo árboles frutales también aquí están las medicinales paluisa tengo menta hierbabuena tomillo hay perejil culantro y también estoy en el proceso este de sacarse de separar las semillas de la comida que tenemos en la cocina entonces he ido sacando de las frutillas he estado haciendo brotes de zanahoria intentando ver si es que con los brotes sacaba una zanahoria que ya con el panchito conversábamos la otra vez de eso y que ya luego les iba a explicar qué pasaba con esto de los brotes de la zanahoria si es que me daba la zanahoria o qué es lo que pasa con ese brote pero tengo algunos brotes de zanahoria ya y así es como tengo el huerto y más bien como les decía la experiencia es de aprendizaje con los niños porque yo estoy convencida que la transformación de de una sociedad es la educación y a partir de de los más chiquitos es donde vamos a conseguir que las cosas vayan transformándose y vayan surgiendo cambios verdaderos en nuestra forma de consumir de producir y qué mejor hacerlo desde la colectividad esta foto fue la primera reunión de guarderos que tuvimos que fue aquí en el Gaia es el espacio que les indicaba que es a la entrada de la casa que es donde está la parte como de recreación pero también hay con el cachito que tuvimos en las paredes caña guadúa donde puse espinaca y lechugas pero ahí me pasó también que parece que le llega mucho el sol entonces las lechugas como que empezaron a amarillarse porque el PVC que él tiene entonces ya me di cuenta que ahí de pronto debo poner alguna otra cosa que no sea la lechuga porque le coge mucho el sol pero todo ese espacio está lleno de rosas y de flores ornamentales y ahora llena de dientes de león por eso han venido muchas abejitas y colibrí eso les cuento del Gaia un espacio bonito un espacio para aprender y para compartir gracias 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 Miriam antes que se vaya Betty se prepara después de Betty Paola P importante lo que dice Miriam dos cosas que planteó claves como principios este principio que decía siempre cinco principios uno de esos es el del aprendizaje individual colectivo y en comunidad o sea muchas cosas estamos aprendiendo en los chats que tenemos las redes de huerteros ahí pone cada uno su experiencia y todos aprendemos ya entonces Miriam una de las cosas fundamentales es el principio de construir el conocimiento colectivo y entre todos aprender económico ¿no? yo les decía el costo de los tubos PVC cada tubo PVC más o menos de un metro y medio para poner en la pared llega a veces hasta 10 dólares un metro y medio ¿ya? la caña guadúa para implementar tanto donde Miriam pero también yo implementé nos costó cinco dólares los seis metros de caña guadúa incluido o sea tres dólares y medio nos costaba la caña guadúa PVC de dos metros cada uno la caña guadúa y nos costó dólar y medio llevar al acerradero para que nos corten longitudinalmente entonces también hay que darse alternativas económicas desde el principio de lo más práctico lo más económico lo más sencillo y lo más barato ¿no? listo nos vamos con Betty Tola por favor siguiente Betty Tola se alista Paola Pinto Betty Tola de Quito por favor de Cuenca de Cuenca Buenas noches buenas tardes con todos con todas yo les había dicho el día jueves que quizás mi interés por esto viene de larga data de la herencia de la madre que tenía una huerta linda con pollos con cuyes y quizás eso ha sido una motivación nosotros ojalá puedan poner el video nosotros hicimos un primer experimento hace algunos años en la huerta que tenemos en un espacio físico que tenemos en la casa esperaránle un ratito esta es lo que tenemos en este momento pero luego lo dejamos incluso hubo un tiempo en que hicimos lombricultura pero lo dejamos hemos retomado en realidad el huerto hace más o menos unos 6 u 8 meses entonces en el centro como ustedes pueden ver hay un limón que es un limón que es un poco viejo ya pero que todo el tiempo está dando fruto lo que hemos hecho es en la parte lateral más o menos en un área de 5 metros por un metro dejémosle por favor correr hemos establecido una pequeña cerca con carrizos porque tenemos ahí nuestros perros que pasan todo el tiempo y decidimos hacer una una mezcla de distintos productos tanto hortalizas como frutas y plantas pásenle por favor y plantas medicinales dejémosle que como pueden ver este es el espacio que en este momento estamos usando aquí ustedes pueden ver hay como decía una mezcla de fruta de hortalizas están sembradas todavía no se les dé bien a las lechugas está sembrado apio y recientemente incorporamos frutilla y teníamos ya escancel y también cedrón nosotros lo que hicimos también es incorporar ruda cerca del tomate pasémosle por favor porque la ruda ayuda también a espantar algunos como ven acá está la ruda un poco pasando el San Pedro está la ruda que ayuda a espantar un poco también algunos bichitos para que no se peguen en algunas de las otras plantas sigámosle por favor entonces acá hemos acondicionado en esta parte el tomate realmente el tomate no deja de producir esta es una ventaja que tiene el tomate nosotros lo sembramos hace como decía unos 6 o 7 meses y sigue produciendo todo el tiempo sigue produciendo hemos tenido un poquito de problemas con unos bichitos y por eso es que hemos utilizado una mezcla de ajo con ruda y ortiga justamente para ayudar a que no se peguen unas moscas que estaban inicialmente pegándose en los tomates y hemos tenido realmente buenos resultados todavía estamos experimentando a partir de estas conversaciones que hemos tenido con el Francisco hemos estado chequeando un poco el tema del sol porque estamos queriendo acondicionar al frente de esta parte es decir al otro lado de este árbol de limón que ustedes vieron queremos hacer una nueva ampliar nuestro huerto con otro tipo de frutales pasémosle por favor sígale nomás aquí hay otra toma del aquí están las lechugas recién hemos hecho un experimento de sembrar remolacha y zanahoria quizás no nos fue bien con la albahaca no sabemos todavía muy bien por qué no nos fue bien con la albahaca estamos viendo cómo manejar las semillas hemos hecho los primeros dos experimentos veamos cómo nos va este momento sembramos hace unos días sembramos a partir de dejar en un poco de agua y de que empiece a brotar nuevamente la zanahoria y la remolacha este momento está sembrada la zanahoria y la remolacha están creciendo se le ve crecer a las dos hortalizas vamos a ver cómo nos va aquí estamos haciendo estamos trabajando aquí con semillas de pimiento verde y rojo sobre todo del rojo que es mejor calidad de semilla que el verde vamos a ver cómo nos va esto lo hicimos recién hace unos pocos días le dejamos unos días en agua le secamos viendo así consultando investigando un poquito vamos a ver cómo nos va en este sentido pasémosle y también hicimos un pequeño experimento con el apio ustedes ven ahí el apio está ya brotando entonces igual lo que nos quedamos es con la parte alta del apio y este momento estamos listos para sembrar nuestro plan es sembrar este apio el día de mañana no nos va siempre bien porque hay veces que este tipo de experimentos nunca brota no pasa nada pero en otros casos brota y lo que estamos haciendo es sembrar eso vamos a ver cómo nos va como digo y Pancho ponía mucho énfasis en esto o sea realmente esto de poder experimentar y ver qué sigue saliendo en nuestras propias huertas es parte digamos del aprendizaje que estamos haciendo creo que con eso terminamos como ya hemos dicho creo que aporta a nuestra alimentación pero también aporta en la seguridad del producto que estamos consumiendo que son productos sanos y eso es altamente valioso para nuestras vidas eso es quizás ahí le terminamos de pasar son las últimas tomas que son básicamente de las cosas que fuimos y hemos ido cosechando muchísimas gracias aló ya se te escucha Panchito aló 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 Bayron si se te escucha Francisco ya entonces nos vamos con Paola Pinto por favor Paola estás lista y se prepara después Lupita Ruiz Paola Pinto estás Paola Paola estás de Quito Paola de Quito estás Lupita Ruiz vamos entonces con Lupita Ruiz a lo mejor Paola pasó algo Lupita Ruiz Paola de Alejandro Alfaro por favor está de Alejandro Alfaro de Alejandro Alfaro está Paola por ahí le puedes poner Alejandro Alfaro con Alejandro Alfaro ya ¿te escucha? sí ahí está bien dale espera sí muy bien envié unas fotos no sé si es que se puede compartir también la pantalla buenas tardes con todas y todos buenas tardes Paola bienvenida bienvenida gracias dale sí bueno sí bueno quería contarles también sobre sobre mi huerto yo tengo dos espacios aquí en Conocoto yo soy agrónoma y mi esposo es forestal entonces siempre hemos estado vinculados como a temas de conservación entonces nuestro interés nuestro trabajo ha comenzado realmente con un tema de ir combinando especies forestales también y especies alimenticias frutales ahí como pueden ver granadilla tengo un higo también tengo limón mandarina y también tengo especies que se dan aquí en la en la sierra si pueden seguir pasando ahí ahí dale ahí estás Paola sí en este proceso también de ir ubicando las especies he ido experimentando un poco con los diferentes materiales para colocar las plantas porque algunas son muy sensibles por ejemplo a colocarlas en plástico y se resecan fácilmente mientras que otras toleran muy bien entonces como decían las anteriores compañeras esta experimentación es importante y ahí así he podido combinar entre como les digo las plantas medicinales también plantas medicinales plantas ornamentales que atraen colibríes y otros insectos que nos ayudan también a mantener un equilibrio en el jardín y a controlar las plagas realmente y en medio de eso poder hacer el cultivo de otras especies ahí vemos tengo frejo que se está produciendo alrededor de los de los arbolitos y ayudan también a abonar el suelo ¿no? sí le pueden pasar entonces otro de los componentes importantes creo que la siguiente sí aquí vemos los árboles forestales otro de los componentes importantes que se ha mencionado es el tema de los abonos yo también estoy trabajando con bioles y con compost y también la hombricultura entonces aquí tengo limones que están creciendo otros que ya están produciendo un poquito y la abonadura del suelo es fundamental en este tema de la producción agrícola ¿no? el suelo es como nuestra base para toda la producción y nos evita nos permite también tener cultivos sanos la siguiente entonces aparte de los de los elementos que son más peregrinos como los arbolitos las especies forestales también tenemos cultivos de ciclo corto aquí tengo los semilleros de de hortalizas y también pensando en esta rotación en algún momento ya vamos a hablar en las siguientes charlas de la rotación pero el tema de combinar especies que tengan hojas con las que tienen raíz para evitar esto es en cortito tiempo en los tres minutitos que tuvimos contarles cuál ha sido la experiencia de ir combinando primero comenzamos como les conté al inicio con esta ficción a las plantas pensando que podemos también tener especies de arbolitos nativos en la casa que son macetas pero también pensando en tener una buena nutrición y plantas saludables para las muchas gracias gracias paola de quito mario nos decía que son varios vecinos de conocoto nos estaba escribiendo entonces sí el objetivo también es que poco a poco podamos ir conformando las redes de huerteros urbanos en cada ciudad gracias mario por escribir y gracias a ti paola vámonos por favor con lupita ruiz gracias paola gracias a ustedes lupita estamos con lupita se alista después de lupita ruiz por favor carlos bastidas de la tacunga carlitos bastida creo que estás estás con pati herrera carlitos bastidas ya estamos con lupita ruiz por favor lupita estás puedes hablar lupita estás a nombre de quien no va a poder hablar lupita 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 estaba hoy día no estaba en la casa con la computadora lupita estaba cuidándole a su madre entonces estaba con el teléfono móvil a lo mejor tiene problemas lupita lupita no sé si me escuchas bien si dale carlos bienvenido desde la tacunga carlos por favor gracias gracias por este espacio primero quiero felicitarte pachito por tu exposición con esas diapositivas genial y estoy de acuerdo en todas las cosas que expusiste es una guía buena para los huerteros que nos llamamos yo quiero presentarme primero para algunas personas que todavía no nos familiarizamos soy Carlos Bastidas también soy agrónomo y mi pasión ha sido desde siempre las plantas la agricultura mi tema de profesión me hizo pasar 22 años echando pesticidas a las flores pero bueno con reflexión y con pensamientos positivos de hecho que ahora sea todo lo contrario ahora estoy dedicado a las huertas orgánicas todo lo que es orgánico entonces bueno comienzo por compartirles no sé yo tengo unas huertitas yo hago toda la agricultura orgánica las huertas desde en tierra yo tengo solamente en ventanales tengo solo lo que es orquídeas y suculentas entonces la dimensión de las huertas yo no tengo mucho problema con el sol porque como comprenderán el campo está a campo abierto y el diseño más bien de mis huertas yo siempre lo practico en camas porque es mucho más cómodo el trabajo yo hago con mi esposa y un hijito de 12 años que ya está inmerso en todo lo que es agricultura orgánica y apicultura también entonces él está inmerso y me ayuda con mi esposa los tres trabajamos en las huertas una de las huertas pequeñitas que ahora quiero compartirles pues tiene nomás ahí en la diapositiva se ve tiene 5 metros de largo pues y 70 siempre 70 de ancho las camitas porque nos da facilidad frente a frente poder trabajar deshiervar etcétera no es cierto es mucho más fácil ver plagas abonado todo eso es mucho más fácil por eso es que nosotros hacemos en camas quería compartirles otra cosa que nosotros el tema de cercas vivas es muy importante en las huertas tal vez hay muchas personas que no tienen el espacio para hacer huertas cercas vivas pero en mi caso sí entonces hacemos con gallitos con faroles chinos con cholanes con enredaderas de manera que nos proteja del viento las huertas es muy importante hacer cercas vivas entonces llega también colibríes abejas como ya escuchamos antes a alguna expositora y eso es muy hermoso aparte de hermoso beneficio por la polinización ¿no es cierto? ¿por qué yo hago agricultura urbana? nosotros nació la necesidad de productos orgánicos sin el uso de fertilizantes químicos ni pesticidas que es terrible ¿no? como les comenté antes yo era uno de ellos se usa ahora de forma irresponsable y sin técnicas adecuadas y son nocivos completamente nocivos para la salud no sabemos de dónde en los mercados de dónde vienen de dónde se compra esos productos ¿no? no sabemos qué consumimos entonces Panchito y todos qué genial esta idea de hacer huertas propias nosotros sabemos lo que consumimos nuestra familia entonces esto esto realmente es fabuloso y otra cosa que quería yo decirles es el goteo es uno de los riegos lo mejor es como una inyección a la vena el goteo uno se lo dosifica en el caso de los que practicamos violes pues por el goteo va el abono ¿no es cierto? el abono natural y nos va a crecer de forma perfecta los cultivos el riego por aspersión o con ducha nos ayudan mucho pero conllevan algunas enfermedades que en caso de hacer un monocultivo un poquito extensito digamos 10 metros de lechuga nos puede traer problemas de enfermedades entonces es mejor el goteo por donde lo veamos otra cosa que quería también compartirles ojalá avance con el tiempo tenemos el ciclo de hay que tratar de cerrar el ciclo nosotros tenemos especies menores como los cuyes por ejemplo ¿no es cierto? en los cuyes el alimento obviamente todos los desperdicios todo lo que sale de la huertita a veces unas zanahorias que están deformes remolachas hojas de col que no se consumen todos los dan el abono ese se hace ese abono se hace compost se hace violes y retorna nuevamente eso eso es un ciclo hermoso por no sé por otro lado las abejitas las abejitas si nosotros hacemos la huerta las camitas de 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 lechugas de de brócolis de todo de todo lo que significa comestibles nos dan flores y esas flores nuestras abejas las polinizan y también podemos sacar lo que es miel por ejemplo hemos estado experimentando nosotros también con con las especies de de nuevas casi en el mercado ¿no es cierto? nosotros tenemos bastante lo que es lavanda por ejemplo perfuma es riquísimo tener y nos hace una cerca perfecta en la huerta en cuestión de brutales nosotros también hemos implementado los taxos las emprendederas las ganadillas que nos cargan perfectamente y obviamente eso esa variabilidad de cultivos hace que lo que hablaba Panchito hace que nosotros tengamos mayor fauna mayor flora y para consumir entonces ahí influye en nuestra economía también ayudamos muchísimo a eso unas maticas de mora en nuestra en nuestra huerta imagínense un jugo fresco sin pesticidas es lo mejor entonces para en honor al tiempo yo quisiera Panchito y todos hacer una invitación sería genial reunirnos los que estamos interesados en esto y yo les invito por decir a mi huerta a mis proyectos un día de campo y vemos vemos cómo hacer hacemos un agroturismo no es cierto y compartimos ideas compartimos cosas experiencias y de ahí vamos a sacar mucho provecho entonces yo hago esa invitación Panchito no sé si sería efectible a futuro hacerlo y sería como digo genial no me queda más que agradecerles despedirme con una invitación reiterada para que nos juntemos y vengan por favor a visitarnos yo estoy en la tacunga en un barrio que se llama alaques por favor Panchito organice eso y están cordialmente invitados un abrazo y gracias por escucharme gracias Carlos vamos con Francisco Guaman a todos y a todos los huerteros de la red de la tacunga un saludo a los huerteros de la red de río bamba también y de ambato de ibarra también están conectados elenito un saludo a los huerteros de la red de ibarra un saludo vámonos entonces con Francisco Guaman desde loja por favor si voy a presentarles mi experiencia de modelo de huerto agroecológico urbano no pasa no pasa papi la depósito y dale que pase ya dale nomás ya le pasó barro gracias ya mi profesión es ingeniero agrónomo mi accionar es docencia e investigación en agricultura orgánica a partir de mi jubilación en el 2015 decidimos con mi familia radicarnos en Ceibupamba Malacatos que es un un valle cercano a la ciudad de Loja para continuar con nuestra huerta agroecológica si me puedes pasar la siguiente dale nomás conversanos ya te van pasando para no demorarnos hasta que te vayan pasando dale bien tenemos aquí que la altura está a 1470 metros sobre el nivel del mar tenemos un clima subtomical seco una temperatura de 20 26 grados celsius una distancia loja de 30 kilómetros esta zona es de suelos arcillosos son deficitarios en contenido de materia orgánica dale nomás dale nomás pancho aquí aquí les aquí les presento un diseñito de modelo que más abajo está más amplio miren la superficie ya voy a llegar es de 300 cuadrados bueno ahí tenemos la casa la los puntitos verdes son los árboles frutales que más abajo los especifico inter árbol tengo los arbustos en una fila están por ejemplo café y en en cultivo en franja entre árbol y arbusto tengo la barrera viva integrada en este caso por achira y cada franja tiene su integridad con diferentes elementos como lo voy a explicar más abajo ¿por qué de esto? nosotros la provincia de Loja somos terrenos de mucha pendiente entonces tenemos que ver en el asunto de la de la obra de conservación de suelo y el mejoramiento de la fertilidad de los suelos entonces estoy generando un modelo para este piso ecológico y poderlo poderlo replicar toda toda vez que en esta zona las familias vienen a descansar ellos hacen su vivienda y siembran con césped entonces yo estoy proponiendo hacer una huertita una huerta agroecológica como aquí está bien claro con los los tres los tres estratos el estrato arborio en el caso de nuestra huerta está con aguacate limón lima guayaba guava ciruela naranja agria toronja naranja mango y mandarina del del estrato arbustivo hablé de la chira hablé de la perdón del estrato arbustivo café banano papaya y tomate de árbol del estrato herbáceo está la chira la caña hierba luisa o el tumbo la mora la uva y maracuyá bueno inter 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 franja pongo en una hortalizas integrado por col ají espinacas culant perejil en la siguiente inter franja pongo gramíneas integrado por maíz y sorbo en la tercera inter franja pongo leguminosas por frejo dolichus soya y poroto de palo y en la otra inter franja los tubérculos en este caso integrados con camote debo 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 que los cultivos que los pongo en la inter franja o en la calle hablando vulgarmente los roto los roto pero aquí muestro la diversidad he mostrado la diversidad de la producción en la parte del frente tengo la las ornamentales con durango crotos lirio lengua de suegra haya rosa geranio rosa claveles y dalias también hacia un ladito tenemos las especies orégano pimiento apio culantro perejil las plantas medicinales integradas por sábila ruda hierba luisa hierba limón caña agria manzanilla albahaca toronjil y pepino dulce esta 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 producción se sostiene con abono orgánico y viol en el parco en la parte de nutrición y cuando tengo ataque de insectos plaga yo mismo elaboro los insecticidas orgánicos con las plantas que tienen principios tóxicos por ejemplo molle guando higuerilla y el lechero con esos hago un macerado hago el caldo subjucálsico el bórax el jabón azul hago las mezclas las dosificaciones y aplico a mis cultivos en el supuesto de los casos que le llegue las plagas porque en mi experiencia profesional mientras abono con abonos a los cultivos no tengo problema de plagas también mi huerta está integrada por animales por patos y gallinas ellos nos dan huevos todos los días carne cuando ya se necesita fundamentalmente de los patitos y el estiércol para hacer mi compost también bueno con el riego esta área tenemos el sistema de riego campana malacatos entonces he hecho un sistema de riego casero por goteo justamente lo que explicaba el anterior compañero pero como estamos en una zona seca el agua lluvia la cojo la pongo en tanques y con esa riego con todo esto contribuyo a tener productos sanos nutritivos con los que hemos podido pasar esta cuarentena o estamos pasando pero también arquitectónicamente tenemos un horno y una cocina de leña en donde hacemos los diferentes preparados ahí está mi riego ernesto esto es lo que les he querido presentar compartir con ustedes yo soy apasionado de los huertos agroecológicos y mi vida la he dedicado a esto muchas gracias 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 francisco entonces nos vamos a la parte final como ustedes ven las dos últimas experiencias de carlos bastidas y de francisco guamán tanto de la tacuna como de loja nos ayudan con un principio fundamental que es la diversidad diversidad en flora en fauna y eso tiene sus consecuencias también no es cierto pero también es una experiencia en espacios de tierra es decir ellos tienen esa gran ventaja de tener tierra y creo que ese es un factor fundamental para los agricultores periurbanos y rurales de cada una de las ciudades provincias entonces gracias también a ustedes gracias francisco carlos paola a ver francisco de loja carlos de la tacunga paola de quito betty de cuenca miriam de riobamba y paulina lópez de ambato lupita ruiz de riobamba tuvo un problema no puede conectarse te agradecemos lupita también por estar pendiente finalmente amigos y amigas quiero decir dos temas para cerrar este conversatorio con el primer módulo de diseños de huertas urbanas el primer tema es contestar algunas preguntas rápidas que han hecho hay amigos y amigas de hacer una red de whatsapp en quito eso va a depender de ustedes porque por ejemplo en quito están más de 70 personas que están activadas en este tema de agricultura urbana con los cuales todos los días nos comunicamos entonces el siguiente paso será preguntarles para que ustedes allá en quito se organicen yo puedo facilitar este proceso pero que terminen conformándose en la red de huerteros de quito y de pichincha porque hay alguna gente de tumbaco de conocoto gente que está en san antonio de pichincha entonces que están articulados y es una decisión de ustedes lo mismo con cuenca a todas las personas que están con cuenca beti gracias por motivar también esas personas allá en cuenca será una decisión de ustedes si conforman la red de huerteros de cuenca eso nos va ayudando para coordinar ya Carlos nos hacía un planteamiento nos planteó prácticamente que podamos ir a visitar la tacunga entonces si es que fuera así si es que fuera así un momento por favor Francisco ya se le conecta bueno bueno yo Gracias. Gracias. Ahí estoy. Ahí. Ahí estás. Ahí estamos, Bayron. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí se te escucha bien. ¿Ahí están? Estoy con problemas de audio, Bayron. Bueno, 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 bueno. Francisco, solamente enciéndele del teléfono o de la computadora en audio. Sí. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Estamos entonces, Bayron, finalmente? Ahí estamos, ¿no es cierto? Vamos concluyendo. ¿Bayron, se me escucha? Se escucha. Ya, gracias. Conclusiones, dos conclusiones finales. Entonces, decíamos el uno sobre el desafío que tenemos de conformar las redes en cada ciudad. Ese es un desafío ya de cada dinámica de ustedes como huerteros. Habíamos planteado cuatro desafíos al inicio. Uno de esos es construir huerteros urbanos y redes. Y frente a la invitación que nos hacía Carlos Bastidas de la Tacunga. Eso ayudará justamente que conozcamos diferentes experiencias, ¿no? Es el primer elemento. Entonces, Mario de Conocoto, que nos decías, Mario de Larcón, que quieren conformarse ya como una red en Quito. Va a depender de ustedes. Yo puedo facilitar con varias personas ya de Quito, pero dependerá ya de ustedes. Betty en Cuenca, que puedan articular. Y con eso seguiremos avanzando. Segundo y último punto. ¿Qué nos toca el próximo módulo? El próximo módulo es semillas, ¿no? Y como es el módulo de semillas, queremos invitarles para que comiencen a atreverse. Miriam Erazo de Río Bamba nos comentaba. Ella y muchas personas están, por ejemplo, queriendo germinar de la zanahoria ya en tubérculo, en este caso. Le cortan la zanahoria y le ponen en agua para que pueda germinar. Y comienza esa zanahoria a crecer en la parte de la base, comienza a crecer ramitas, ¿no? Igual con la remolacha. Pero la pregunta que me hacía Miriam es si es que de esa zanahoria que están creciendo ahí y le ponen a la tierra, van a ser una nueva zanahoria tubérculo. No les voy a responder hoy día. Sabemos ya con Miriam la respuesta. Esa respuesta la dejamos para la próxima semana. Investiguen ustedes, porque mucha gente está haciendo lo mismo con la zanahoria y con la remolacha. ¿Qué pasará? ¿Saldrá tubérculo hacia abajo de la tierra de esa zanahoria y de esa remolacha? ¿O saldrá ramas hacia arriba? De ahí saldrán semillas, flores y semillas. Ustedes investiguen qué pasará con esa zanahoria, ¿no? Entonces, así mucha gente está experimentando. La próxima semana vamos a trabajar semillas. Solamente les adelanto. En semillas tenemos que estar claros que las semillas se reproducen. Hay semillas sexuales y asexuales. Las sexuales son las que germinan la flor. Una vez que se fecunda la flor, entra el polo en el ovario, efectivamente se da el fruto y después se da la semilla, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tomate riñón, ¿ya? Los frutos en general es lo más fácil que podemos ver. Esa es una reproducción o una semilla sexual, ¿no? Y para eso tenemos varios tipos de semillas. Pongo ejemplo, de eso sale el fréjol, sale el maíz, sale la semilla del brócoli, sale la semilla de la coliflor, de la selga. Esos son unos tipos de semillas que son semillas asexuales. Y hay otros tipos de semillas que son asexuales. Es decir, de una ramita yo puedo, no saco la semilla, sino saco una rama, un esqueje que se llama, o un pedacito de una rama, yo puedo reproducir esa planta. Esa es una semilla sexual. Es una reproducción a partir de una rama o de un esqueje. Entonces, eso vamos a topar la próxima semana. Semillas sexuales y asexuales, ahora con mayor razón entendemos por qué debemos tener bancos de semillas en las organizaciones, pero también tenemos que comenzar a tener bancos de semillas en la red de huerteros urbanos de cada ciudad y bancos de semillas en nuestras huertas rojas. Personalmente yo he comenzado ya a hacer mi banco de semillas por cualquier cosa. Ustedes, no sé si han oído, pero hace unos años, más de tres o cuatro años, estaba construyendo un país europeo al norte de Europa, en una parte de los glaciares, en una isla, justamente un proyecto de acumular semillas de todo el mundo, de todo el mundo, ¿no? Y de toda la diversidad. Entonces, allá tienen prácticamente semillas de todo el mundo. Y creo que esta cuarentena nos hace reflexionar la importancia de que nosotros vayamos volviendo a tener la propiedad colectiva, comunitaria de las semillas. A comenzar justamente a volver a recuperar las semillas nativas, pero también las semillas que se han ido generando en el transcurso de estos años, entonces el reto para la próxima semana es que ustedes en la próxima semana comiencen a hacer su banquito de semillas, a guardar en funditas, no mojadas, tienen que estar las semillas secas, lo más secas posibles para que no se pudran, pero vayan guardando semillas de todo lo que puedan guardar y vayan haciendo su propio banco de semillas. Puede ser en fundas, mejor en frascos de vidrio. Hay mucha gente que tiene esa práctica de poner semillas en frascos de vidrio y eso nos va a ayudar mucho justamente para ir ya generando el banco de semillas. La próxima semana entonces nos vemos. Quiero agradecerles una vez más a Bayron Casignia, quiero agradecerles a mi hijo Nahín, quiero agradecerles a Paulina López de Ambato, a Miriam Queraso de Riobamba, a Betitola de Cuenca, Paola Pinto de Quito, Lupita Ruiz de Riobamba que no expuso, pero con todo gracias, Carlos Bastidas de La Tacuna y finalmente Francisco Guamán de Loja y a todos ustedes que han estado presentes en este chat del día. Un abrazo a nombre de Terraza Viva, un abrazo a nombre de todos los huerteros que estamos haciendo agricultura urbana. Nos vemos, muchas gracias. Gracias Bayron.